hola cómo te va en esta ocasión te traigo una entrevista que le realicé a uno de mis referentes de arte digital argentinos para mí más grandes y versátiles que hay acá en argentina como dije recién él es pablo daniel olivera quien hace más de una década fue alumno mío de zbrush y hoy en día nos cuenta un poco sobre un poco bastante no va a contar un montón sobre su recorrido y su experiencia profesional trabajando como artista digital hoy su trabajo está vinculado con nombres reconocidos como el señor de los anillos el hobbit marvel star wars akira el vídeo musical earth de lil dickie el corto uncanny valley del estudio 3d art un corto zarpado del que también nos va a estar contando un poco de algunas preguntas que le hice al respecto por cierto si no vieron el corto en carne valley que estás esperando buscarlo google o igual yo te voy a dejar el link en el momento de la entrevista si no lo viste para que le des un vistazo también nombres o renombres de series como colony y películas como metegol pablo también ganó el premio waco dragones de latinoamérica otorgado por el mismísimo dan kacher el escultor de los dragones de game of thrones y esto solo por mencionar algunos de sus trabajos más importantes bueno ahora sí es momento de arrancar espero que lo disfrutes presta mucha atención a todo lo que cuenta pablo llevar consejos sobre cómo arrancar qué cosas hacer y cómo aventurarte si tu idea es vivir del arte digital bueno entonces estamos acá con pablo olivera pablo es artista digital de maneja yo diría que todas las artes prácticamente y ha trabajado en un montón de piezas reconocidos y más y bueno estoy entrevistando el día de hoy es un referente mío personal bueno la idea de estas entrevistas es enriquecer el contenido del canal pero aparte enriquecer a quienes puedan ver este contenido no puntualmente durante mis años de docencia me pasa siempre que al finalizar un curso ya sea una materia de carrera de diseño o de cine o cursos específicos no sé de escultura de modelado lo que sea siempre hay un porcentaje de alumnos y bastante grande que se acercan y me preguntan cómo hago para para dedicarme a esto qué tengo que hacer o sea me vendo de esto de estos postas las cosas que voy a decir son ejemplos reales hace cinco años que venden hamburguesas pero me di cuenta que quiero hacer esto también existe ese estigma que hoy en día es raro que no sé pero para allá en el año en la época en el que estamos la gente sigue pensando que el arte no puede servir para vivir dice bueno para un poco cuando va a cambiar esta idea en el colectivo de la gente este entonces yo arrancaría primero por preguntarte después vamos a saber más de tus trabajos yo acá estoy mostrando algunos trabajos simplemente a modo de imagen sin título pero creo que son imágenes que la mayoría puede llegar a reconocer y si no lo recono si no reconocen de dónde ven estas imágenes si se puede ver el nivel y la calidad del trabajo made in argentina porque esto también es algo que es tabú normalmente entonces a qué edad arrancaste vos con el tema artístico cuando te diste cuenta que querías vivir de esto que querías dedicarte a esto bueno ante todo bueno gracias por acá por verte hace un tiempo que no te agradecer también personalmente porque bueno fui alumno tuyo y bueno de alguna manera ahí fue con un curso de cibras que empezamos en 2011 creo que fue el primer curso de cibras en 2011 bueno eso me impulsó a dedicarme directamente a profesionalmente a lo que es lo que es digital o sea bueno quería agradecerlo porque la verdad que eso me ayudó muchísimo porque yo tampoco sabía que podía hacerlo con la verdad la verdad que me estoy enterando esto ahora porque yo tenía idea que antes ya había estado trabajando en algo digital no sé si por ahí por el lado de diseño no usted no sea yo si puedo preguntar de toda la introducción hay un montón de derivaciones de cosas que se pueden hablar de cómo empiezo con el arte o que si se puede vivir del arte o sea yo estando acá en argentina o latinoamérica puedo ser un profesional puedo puedo vivir o independizar me puedo tener en mi departamento de mi casa como una profesión más bueno eso después lo hablamos pero ahí me preguntaste cuando yo me di cuenta que quería dedicarme a esto o sea yo digamos desde chico siempre me gustó todo lo que es los años 80 yo soy de 75 la explosión del 80 y 90 todo lo que es toda la revolución de las películas videojuegos es esto fue muy fuerte y siempre estuvo ahí en mí pero estudiar de alguna manera cuando terminé secundario no sabía bien de qué trabajar en secundario no sabía de qué dedicarme y sabía que hubiera algo con educación física con los deportes o el arte así que opté por estudiar arte así que me quité anotar en la porredón que la escuela de bellas artes en ese momento la primera porredón que ya no existe más ahora está en diuna pero bueno no llegué a anotarme y bueno terminé haciendo porque justo había pasado el cupo para anotarse entonces me anoté para animación empecé a hacer en todo el arte cinematográfico de Avellaneda y ese primer año ahí después me di cuenta que estaba buenísimo todo tradicional no había nada de 3D o sea muñequitos friend for friend con el fotón todo lo tradicional después me di cuenta que por ahí eso no era lo o sea yo no me veía trabajando profesionalmente de eso veía como que siempre me gustó Disney y todo lo que es animación y demás pero no entonces bueno me anoté Bellas Artes hice la escuela de Bellas Artes es la carrera de dibujo de pintura con cinco años después dije bueno encontraba que me sentía que estaba con gente que estaba le gustaba así el arte como a mí y no me sentía un sapo de otro pozo de alguna manera estaba en todo medio loco como yo y de alguna manera me sentía cómodo y después seguí con escultura y que fueron casi nueve años una banda toda la carrera pero fue así pero cuando terminé cuando terminé digamos la carrera era como que bueno o sea vos en la formación de Bellas Artes tenés este o salís como docente digamos te recibí para ser profesor o docente en las escuelas o dedicarse al arte pero no te enseñaban cómo dedicarse cómo vas a exponer o cuáles son los circuitos para poder las agrías para poder vender tu trabajo o sea que uno que da las manos de Dios o sea después ves que haces y bueno yo necesitaba bueno de alguna manera activar la parte de laboral y bueno empecé a hacer páginas web o sea quería mostrar mi trabajo me recomendaron bueno fíjate estoy hablando del 90 y algo 99 por ahí este con el tema de las páginas web y empecé yo a hacerme mi portafolio me bajé el Dreamweaver el Dreamweaver Dreamweaver no quiero no me anuncia porque eso ya si el flash empezás a hacer cosas páginas o sea lo primero que hice fue mi portafolio y eso me llevó a empezar a trabajar hacer páginas web o sea yo trabajé o sea terminé Bellas Artes y no encontré así trabajos para dedicarme yo a la arte no 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 sabía cómo encontrarlos en cambio empezando yo a hacer mi portafolio me di cuenta que estaba la parte de trabajar este en publicidad pero puntualmente así como que trabajé durante entre el deje de dibujar no pinté más no hice nada de eso y cuando digamos este llegué a laburar empezás en portafolio empezás a conseguir clientes de haciendo de sus páginas web una empresa o de seguros o de así chiquitos empecé a tener mis clientes y eso me llevó bueno quería empezar a trabajar y aprender un poco más y empecé a trabajar en agencia de publicidad que eso me llevó a trabajar con otros clientes a enseñar para no sé Devis HBO Dignas pero ahí fui aprendiendo así que durante diez años me la pasé pagina web y no dibujaba ni pintaba ni pintaba ni nada por el estilo claro y así se me dice cuando empecé puntualmente como nací a mi hijo fui papá en 2009 nací a mi hijo bueno sabes que es una bisagra ya en tu vida que cambia el mundo de otra manera y bueno me empecé a replentar todo todo un cambio y puntualmente me pasó que bueno un día estaba con mi mujer con Noelia y necesitábamos despejarnos un poco los primeros días meses con papá viste no llegas a dormir bien estás cansado que es todo nuevo es un agotamiento y se estrenaba Avatar la película Avatar ah cierto 2009 en 2009 se estrenó Avatar fuimos a verla y bueno más allá de la película a mi me encantó está genial pero fue como un shock de de cuando terminó la película me pasó que me quedé comentando con mi mujer y me quedé charlando y me di cuenta que pasaban cuando terminan las películas viste que te pasan te pasan todos los créditos y fue unos 7 minutos de créditos que iban pasando que iban diciendo bueno artista conceptuales mainpater modeladores storyboard compositores partículas diseño de vestuario diseño de personaje diseño de personaje diseño de VI bueno así te voy a estar hablando durante ¿no? se me di cuenta que hay toda una industria toda una industria toda un motor que se necesita artistas que requieren artistas que pasaron por ahí de lo tradicional a lo digital es lo mismo que podemos hacer dibujar de lo tradicional dibujo a lápiz o pintar al óleo o paralelas o esculpir tallar entonces ahí dije bueno yo le dije a mi mujer me quiero dedicar a esto esto quiero hacer estas cosas que están acá estaba el primer curso en Argentina con la que se hicieron varios videojuegos si y me fijé que la avatar le habían hecho con cibras así que yo me anoté ahí donde te conocí y el curso que se graban fueron que fueron cuatro fueron cuatro meses no? me acuerdo que a la segunda clase vos habías traído como cuatro o cinco bocetos y dije pero ni yo hago esto de una semana a la otra ¿qué onda? no pero es las ganas o sea yo estaba diseñando mi hijo tenía un año en ese momento León tenía un año entonces yo mientras estaba haciendo se entraba a laburar me ponía a laburar maquetando diseñando cortaba a la hora de la comida me estaba a desibrar me ponía a hacer algo terminaba cuando llegué a mi casa bueno en la madrugada me quedaba haciendo cosas con desibrar o sea siguiendo el curso porque cuando vas a hacer el curso vos tenés que seguir haciéndolo porque si no quedan se van perdiendo digamos sí como cualquier disciplina artística o deportiva sí claro vas a hacer comerciales y vas a tenés que empezar a la tenés que seguir porque si no te comés una piña viste si no estás en el mundo es así entonces bueno ahí empecé a digamos que es re difícil en ese momento bueno la verdad que tener un trabajo y y querer cambiarse y dedicarse a otra cosa fue difícil pero bueno cuando vos tenés voluntad y ganas de querer este tenés muchas ganas de realmente de querer hacerlo no te queda otra que ir ir por eso o sea no no hay otra y al final le dije mejor mirá ya llevo un nivel cuando terminé el curso dije digo bueno no quiero seguir más haciendo página todo re bien porque estaba trabajando en una agencia re ocupada muy buena 140 personas de la Google Interactive que sigue estando y ahí aprendí muchísimo lo que es trabajar profesional ¿no? con clientes a presupuestar a trabajar en equipo con mucha gente te das cuenta que te complementas o sea todos los trabajos realmente te importan muchísimo el trabajo en equipo es fundamental pero dije bueno renuncio dijo ya está me mando con el cibras y cuando terminé el curso me hizo un portfolio que te mostré algunas cosas en ese momento había hecho un par de cosas que eran jugando ahora voy mostrando un par está bien de prueba las fui las fui sacando porque por ahí ya no me llamaban ahora a la hora de buscar otras propuestas laborales tener trabajo por ahí cuando uno empieza por ahí hay ciertos conocimientos de cuestiones técnicas o de anatomía o de cuestiones técnicas que no están resueltas porque estaba porque estaba practicando totalmente en el portfolio así que bueno dije bueno renuncié y me di cuenta que hay que hacer un portfolio porque es la que uno tiene para conseguir propuestas y a los meses en ese momento renuncié y fui del viaje porque me citaba y cuando volví en mayo tenía una propuesta para una película que se hacía acá esto es en el 2011 2012 era Bolívar que es una película creo que no sé si 2011 o 2012 o 2012 creo que 2011 perdón 2012 en 2011 necesitaban artistas que manejaban el ZBrush en ese momento no había muchos hijos que manejaran ZBrush así que bueno hice un par de esculturas acá en el 2011 incluso en el 2012 y hasta yo diría que 2015 ZBrush era una cosa como mucha gente ni siquiera había escuchado hablar del software yo me acuerdo que daba algunas conferencias y lo primero que preguntaba era bueno cuántos vieron cuántos saben no saben que es ZBrush y el 80% levantaba la mano es decir ni siquiera sabían que iban a ver a las charlas era sabían que tenía que ver con 3D pero no lo habían ni visto no lo habían escuchado nombrar en el en el ámbito en la producción eso acá no en Argentina porque en realidad fuera ya se estaba viendo bastante si ya se implementaba no toda la industria bueno vos creo que cuando viste el curso habías explicado también cómo es quién la idea ha desarrollado cómo es que se creó cómo habían recurrido a este programa todas las versatilidades que te permitía hacia digamos el agrado o el placer que daba de las personas que salía o que sabía modelar o que trabajaba con ejercicio o que trabajaba o escupía o tallaba el poder pasar a lo digital que antes con otro programa no podías hacer no haya con él es imposible si digamos que si había un acercamiento antes de la escultura digital dicho propiamente había algún acercamiento a de los artistas a lo que era esculpir en 3D era modelado 3D y técnicamente no tenía nada que ver la técnica es distinta se requieren sí o sí otros conocimientos técnicos este y no claramente ese es la contraparte digital de la escultura no hay vuelta que dar claro en ese momento no había mucho por eso es como que cuando había hecho el portfolio tenía más posibilidades el hecho de mostrar y no ver en el mercado por lo menos ahí en ese momento esto fue en 2009 cuando vi estudié en el 2010 y en 2011 ya o sea el otro año ya estaba estaba ya estaba trabajando eran tenía que diseñar unos personajes que están en el portfolio que es la película Bolívar que tuve que hacer a través esa Bolívar Tico y otro más que ahora no me acuerdo Álvaro y estaba bueno porque eran todo el día era con el ZBrush claro me preguntaba si podés vivir solamente manejando el ZBrush y yo ahí lo que decía era ZBrush y estaba buenísimo porque yo no tenía o sea no dominaba todo el programa o sea terminar eso es un montón pero ahí vas aprendiendo todos los días es algo nuevo vos te vas mejorando todo el tiempo está buenísimo la posibilidad de trabajar en eso del programa porque te permite a vos todo el día ser mucho mejor y trabajar con gente en un estudio te aportan todos los que vos tenés al lado o sea yo me acuerdo que estaba Federico un plato que laburaba al lado mío que era tremendo como trabajar yo estaba re lento y bueno lo veía y me da envidia la envidia sana o sea admiraba el trabajo que él hacía me decía que iba al baño a veces me ponía a llorar cómo puede ser que trabaje también este chabón el otro te impulsaba también leo con cariño o sea sí pero eso te impulsa a vos a a nivelar o sea vos cuando trabajas con alguien que tiene un nivel muy alto por eso está bueno trabajar con gente que tenga un nivel alto porque vos te nivela para arriba o sea si vos estás empezando te ayuda a te exige a que vos llegues al nivel que que tiene él claro su velocidad a los aportes que tiene la mirada del ojo que vos no estás viendo muchas cosas que te la hace que te hace ver yo estaba ahí trabajando con Federico con Juan Elías que es un genio es un monstruo y Facundo Laveña y en ese equipo te ibas te ibas yo aprendí de todo ahí todos aprenden de todo y ahí es donde vos te potencias cada trabajo es como que salís mucho mejor es como un es como si hubieses hecho un taller con o una carrera o un curso y y salís obviamente potenciado ya esa fue mi primer trabajo tuve bueno porque fueron nueve meses solamente del siglo después hice algunos concepts que me llevaron a hacer otras cosas genial pero bueno esa es otra otra etapa que después me di cuenta que bueno después quería ver cuando terminé la película la primera parte que después por otros motivos este creo que no sé si salió o no salió no me acuerdo en ese momento un tema con Chávez porque eso tenía que ver con un tema de el tema que bueno de como era la película de Bolívar y tenía todo un contenido muy de la historia y estaba digamos este para la creo que era una película que es para para no sé si para Venezuela o para allá este cuando terminó este me quería dedicar directamente al ZBrush pero después me encontré como que no había industria aquí preparada para con demanda donde están pidiendo no saben hacer los avisos no saben en el diario que digan bueno busco artistas ZBrush o una página donde uno pueda ir una bolsa de trabajo donde busquen donde estén se postulen o donde estén buscando entonces ahí tuve que retroceder un poco y volver a lo que son entonces que también me gustó muchísimo y aprendí otras cosas que todo bueno después ir hablando de una cosa te lleva a la otra o sea vos tras una película lo más importante es empezar o sea es eso es animarse el primero que hacer un portfolio para que la gente pueda ver tu trabajo para que te puedan recomendar o vos yo te tengo que recomendar a vos o vos a mí tenés que tener una referencia de ver los trabajos a ver para que lo puedan evaluar para que puedan ver si estás si estás con las capacidades para hacerlo pero en muchos lugares no hace falta que seas que seas un que seas un súper escultor porque muchas veces en estos lugares necesitan gente que quieran aprender que tengan conocimientos que tengan ganas de aprender o sea no hace falta que vos sepas que te domines todos los programas que es el que se maneja sensibles el workshop el 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 blender no hace como que vos muestres que tenés condiciones que tenés ganas de aprender hay justamente hoy se estila mucho antes por ahí me parece que no se daba tanto a conocer esto de que lo que vos estás diciendo ¿no? era más típico tener la idea de que sí o sí tenías que ser generalista y saber de todo este porque si no no te daban cabida y por lo que vos contás en realidad no es tan así tal vez si en algunos ámbitos en algunos estudios puede llegar a pasar pero hoy en día está bastante más como establecido esto que vos decís de que en el lugar al que vos estás entrando esperan que estés dispuesto a aprender porque cada estudio tiene tal vez su workflow aunque se pueden parecer un poco entre sí y lo que te enseñan es justamente a trabajar ahí en ese lugar y ellos necesitan que vos aprendas a trabajar como se trabaja ahí adentro entonces te enseñan claro claro eso es fundamental o sea no hace falta que domines todos los programas sino que digas bueno yo la verdad que tengo ganas de dedicarlo o sea que tu portfolio demuestra que primero tienes que tenerlo o sea es fundamental tener la posibilidad de estar para hacerse un portfolio en airstation que es el más importante sea la que tenés que animarse o sea por más que digas bueno para ahí tengo un miedo no quiero mostrar porque todavía le falta o sea no importa o sea vos lo que vos tenés lo tenés que es un tema de temor el miedo hace que vos te paralices diga no la cabeza te pone en contra diga no yo no voy a mostrar esto porque está más mira lo que van a decir no vos tenés que mostrar lo que vos haces en la medida que vos vayas evolucionando vos te vas a dar cuenta de que eso lo superaste y lo mejoraste y lo vas a sacar y vas a poner otro mejor o por ahí lo vas a mejorar pero a partir de eso tenés que empezar a mostrarlo en muchos lugares como decías al igual en donde vos si es necesario tener alguien generalista porque por ahí en el mercado lo que sucede acá por ahí en Argentina no tenés este por ahí como sucede en otros en otros lugares del mundo tenés que especializarte o sea te piden que vos hagas bueno yo hago pelos yo hago ropa yo hago no sé textura yo hago tal cosa que vos te pasen determinado como si te pasan pelo de uno pelo del otro pelo de tal pelo de pelo o haces en render render o hacer o moderar acá es como que bueno llega un proyecto que es este bueno que eso lo pasamos o sea que sabe más por ahí o está liberado más condiciones tengas ten la posibilidad de acceder a ciertos proyectos y a resolverlos o sea va a seguir mejorando con otros industrias que sucede en otros países cuando no tenés otra demanda de cantidad de proyectos necesitan gente que sea el mejor en lo que hace o sea especializarse en eso pero pero bueno lo ideal es siempre empezar a tener un portfolio y empezar a a trabajar en algún lugar aunque sea zona feo por ahí decir adonona o estoy bueno a prueba y bueno yo por ahí puedo acceder a conocer otras cosas o sea en un estudio yo puedo entrar y ver bueno a ver cómo se trabaja qué tengo al lado cuántas especializaciones tengo cómo es el ritmo de laburo puedo aprender en esto y empezás a aprender cosas que por ahí en otros lugares no no podés aprender porque estás ahí dentro te das cuenta que también te gustaba te gustaba modelar pero vos te das cuenta que tenés al lado alguien que está animando alguien que está haciendo el shader o la parte de render y te gusta más la parte y podés aprender un montón de cosas y después sí podés empezar a decir bueno bueno ahora ya sé esto y puedo empezar a cobrar el trabajo bueno yo quiero tener un sueldo o quiero proyectar mi carrera este pero bueno al principio a veces para empezar cada uno encontrará su método de laburo yo no lo veo mal al principio por ahí yo cuando empecé no cotizaba super super alto yo quería tener yo tampoco claro que yo tampoco este o quizás para poder hacer un proyecto por ahí porque te interesa porque está bueno no puedes aprender porque bueno y son cosas que vos evaluás en la balanza totalmente bueno hablamos un rato justamente de que estuve casi una década en un estudio publicitario el primer trabajo que hice para TV lo hice íntegro yo hice todo hice modelado los materiales render la animación simulaciones partículas la postproducción la parte gráfica 2D que se yo y lo cobré dos mangos pero aprendí un montón también porque fue mi primer trabajo publicidad para televisión claro y ahí aprendí sí además como que de tiempo de números de formatos de requerimientos de esto del otro y fue una buena experiencia que como decís vos después sirve para decir bueno a ver para entonces este trabajo en realidad vale un poco más entonces la próxima vez le pongo otro otro número y así a medida que uno va adquiriendo experiencia claro claro yo digo que hay que cobrar o sea no yo no estoy diciendo no al contrario vos tenés que o sea tenés que ver con uno valorarte o sea tenés que empezar vos por valorarte ¿no? es decir tenés que cobrar todo el trabajo tenés cobrarte tenés que cobrar bien porque vos tenés que cobrar porque tenés que cobrar por tu trabajo por tus horas de dedicación por lo que vos tus conocimientos por las horas que vos invertiste por tu talento o sea no estoy diciendo entonces todo lo contrario yo el trabajo hay que cobrar y cobrarlo bien claro lo que uno considera también por eso tenés que tener una autoestima alta para realmente sentir seguro de lo que va a cobrar yo lo que me refiero es que en los primeros pasos en los primeros inicios por ahí este hay que mandar hay que empezar en un momento hay que empezar el primer paso lo tenés que dar ahí por ejemplo cuando hablamos de de jerarquías o de niveles todos siempre dicen el junior pero hay un paso anterior que no lo dice nadie y es el wannabe es el quiero ser jajaja en esa etapa en ese quiero ser por ahí bueno justamente experimentar y aprender cómo moverse en el medio te lleva a decir ok este primer trabajo que estoy haciendo tiene un presupuesto bajo o yo estoy pasando un precio que por ahí no es el adecuado pero yo diría que incluso ni siquiera de forma consciente o sea uno por ahí la primera vez que pasa un número y dice ahí esto por ahí es mucho mejor le bajo un poco pero es como natural eso le pasa a todo el mundo sí eso pasa pero sí lo importante es empezar o sea tenés que animarte y probar a ver si también si te gusta porque por eso no te gusta trabajar en equipo por ahí no te gusta la presión que te presione la adrenalina o te das cuenta que te gusta más un lugar más tranquilo trabajar vos por tu cuenta lo importante de ese principio es empezar o sea y bueno estoy sirviendo cuánto uno va a cobrar y cuántos son números que no se maneja los como con los clientes pero bueno lo importante es empezar por eso yo digo que está bueno siempre en lo que puedas en lo que puedas empezar a trabajar en algún lugar ahí donde se está la cocina de alguna manera si bien está bueno tener las bases las bases obviamente siempre o sea anotarse en un curso o en una carrera que tenga que ver con que a vos te gusta lo que son las bases teóricas donde vos vas a tener tus cimientos digamos técnicos o artísticos o de práctica pero vos cuando estás en la cocina ahí ahí aparece digamos si te gusta si no te gusta las cosas por ahí estabas estudiando una cosa que te das cuenta que no y en el trabajo te das cuenta que no a mí me gusta más hacer fondos a mí me gusta diseñar vehículos tengo una fascinación por el diseño industrial y me gusta más hacer naves o a mí me gusta más la parte orgánica como por mi cibra me gusta eso que puedo hacer más cuestiones me gusta más la anatomía los personajes y así se empieza o sea en el trabajo me gusta todo me parece me parece que de dónde se fue de alguna manera se empieza a definir y bueno vos hablabas un poco de esto de especializarse en algo o que en algunos lugares te toman específicamente para para alguna cosa para una actividad puntual de hecho tengo tengo ejemplos de ex alumnos un ex alumno por ejemplo trabaja exclusivamente haciendo pelo este para tiempo real y hace eso y es un maestro haciendo eso este pero también entró haciendo algo tal vez no tan generalista pero sí manejando un par de cosas más del workflow de producción pero cuando vieron cómo hacía pelo digo vos vas a hacer pelo nada más entonces todos los pelos de todo este lo mismo que también entró entró con cibras no sabía nada de marvellous designer se pusieron a empezó a aprender marvellous designer adentro del mismo estudio donde lo usaban y terminó siendo un grosso en marvellous designer y sólo laburando con marvellous designer y así ejemplos bueno el tema de mezclar o combinar las artes no porque veníamos hablando más que nada de cibras este pero yo veo que en tus trabajos hay una colección bastante amplia como una diversidad de tipos de trabajo veo made painting veo modelado 3d en el made painting no sé si hay el trabajo fotográfico que haya sido exclusivamente tuyo o si son este fotografías de de librería etcétera entonces lo que yo te quería preguntar era primero si tenés algo preferido que un poco ya me lo contestaste pero vamos a la pregunta puntual la de todo eso que haces qué es lo que más te gusta y cuánto cuánto vos crees que suma esto de poder tener ese abanico de diversidad de poder hacer distintas piezas mira yo empecé a hacer a mí me gusta dibujar me gusta pintar y me gusta la escultura me gustan las tres a estudiar y de alguna manera hacer los talleres vos vivencias mucho lo que es el dibujo, grafito, pintar el óleo, acuarela, como te decía tallar piedra el hecho de tallar y modelar a mí me ayudó a poder pasarme las hibras con un poco más de facilidad porque el hecho de ahora te respondo eso pero tiene algo que ver con eso porque el hecho de vos modelar vivo cuando vos dibujás bueno vos dibujás de frente pero lo que es lo que es lo que es hacer es una vista de alguna manera hacer un dibujo vista lateral pero vos cuando haces una escultura estás trabajando todos los ángulos o sea el trabajo es completo hay que girar y tener mucha observación el hecho de de la talla en piedra o talla en madera o modelar la arcilla el hecho de que tu cerebro incorpore los volúmenes lo que es sacar lo que es agregar lo que es observar lo que es meter la anatomía hace que después cuando vos lo pases al zbrush funcionen las cosas de otra forma o sea tenés otra velocidad de entender el volumen porque está en tu cabeza es como si hubiese una conexión entre las manos entre el cerebro que incorpora todo ese tipo de de relieve de textura empezás a observar lo que son el cráneo lo que son los huesos lo que son las los tendones las tensiones todo eso digamos al trabajarlo en vivo eso al pasarlo al zbrush hace que sea todo mucho más dinámico porque vos conectas tu viveto parte vivencial de eso con lo digital porque lo digital es como que bueno vos estás ahí donde se hace todo de forma digital no tiene nada no es nada real lo que vos estás haciendo pero vos cuando lo sincronizas con una experiencia real podes hacer que las cosas funcionen de otra manera por eso yo recomiendo siempre el hecho de de congeniar y buscar la forma de de incorporar la escultura de agarrar plasticera agarrar o que lo podes tener ahí el plasticera lo podes conseguir y lo podes dejar ahí y después continuar hace que tu trabajo llega un momento en el cual vos empezas a jugar con el zbrush pero hay cosas que te ves te das cuenta que no funcionan de todo y hay cosas que están faltando y cuando vos lo agarras lo haces lo mismo después en en una plasticera por una arcilla y después volves hay muchas cosas que fuiste corrigiendo sino más allá de que tengas un profesor al lado que te vaya o un amigo que diga mira fijate las orejas el tema de la conservación pero cuando vos lo vivís lo sufrimos vivencial y también lo sincronizas con algo digital hace que las cosas fluyan de otra manera por eso cuando vos ves que trabajos de si vamos a hablar de zbrush de marfil canale marfil canale es escritor los trabajos de marfil canale son extraordinarios amil calfón tradicional Daniel bell franco carlessimo que siempre siempre lo que hacen todos de alguna manera están triunfando en lo digital porque de alguna manera también ellos en lo tradicional hay una experiencia hay una conexión allá de que le pasione su trabajo es fantástico hay una conexión y si vos a mí me preguntás que me gusta a mí me gusta hacer de todo eso pues es un problema en mi portfolio que a mí me gusta todo hacer de todo y por un tema aparte que también tiene que ver con la industria acá que hace que la necesidad de tener continuación porque vos como te conté empecé con el zbrush haciendo sus personajes pero después durante meses no había ningún tipo de facilidad acá en Argentina o proyecto en el cual yo puedo continuar haciendo zbrush entonces por la necesidad de como también se debe dibujar empecé a hacer conceptos entonces empecé a diseñar personajes fondos y ahí eso me llevo también a conocer artistas muy importantes como Nelson Lutti como Pablo Palomeque como Mariano Eppelbaum en Lucas Sorbetta son artistas que me me gustaron lo que es la parte conceptual y empecé a darme cuenta que había mucha más continuidad de alguna manera o que haya más demanda ya en la industria de lo que es animación lo que es en publicidad y lo que es en cine que tenía muchas más posibilidades laborales haciendo arte a través del cómic y eso también me llevó al mailpainting y eso por eso mi portfolio tiene tantas cosas que no sé cuando voy a decir que este blog no sé qué es lo que hace pero por necesidad fui por necesidad de tener cuenta laboral además porque me gusta me gusta entonces no no me pude especializar en algo no es que pude decir bueno me gusta el mailpainting me voy a dedicar a hacer mailpainting y acá en Argentina no hay una demanda de cantidad de planos para hacer lo que es mailpainting o sea yo veo las películas como por ejemplo que mencionaba Tart no hay a eso tengo que acceder a trabajar para afuera en la mayoría de los proyectos ¿no? tenés que son proyectos de mucho dinero en muchas condiciones donde no se puede decir nada de proyectos porque son cerrados entonces vos tenés que ir a acceder a tenés que ir a dejar no hay forma bueno yo por lo menos desde mi punto por experiencia no llegaba a tener esa posibilidad de trabajar de aquí para afuera ese tipo de proyectos no en el concepto además que tenés que fundamentalmente hablar muy bien inglés fundamentalmente o sea más allá de tener el talento en lo que es la parte artística y la parte técnica para mí la industria o sea se hacen cosas acá son muy pocas hacen muchas cosas acá de aquí para afuera hay muchos proyectos que se especializan porque estamos en un contexto político muy 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 especial hay una devaluación muy grande en Argentina así que sea una mano de obra barata hay muchas artistas muy buenas acá con muchas ganas que en toda Latinoamérica tenés artistas de Sibra hace un trabajo de la Setti Kalev Kalev es impresionante lo que hace lo que hace de Colombia este no quiero nombrar mucho más porque son un montón si no hay hay una cantidad de artistas yo te digo la verdad cuando empecé medio que Sibra lo vi de casualidad de casualidad estaba 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 en una clase o sea ni siquiera estaba en una clase no enseñando estaba yo tomando una clase de una de las materias de la carrera de diseño y en uno de esos momentos donde te aburrís mucho de lo que estás mostrando porque estaba dado de una forma un poco pasimoniosa viste y dije voy a ver voy a intentar leer algo de 3D y googleé no sé qué cosa y me apareció un video de Sibra y esto fue en el dos mil no sé dos mil seis por ahí y dije esto qué brujería es esta yo venía con el tema de los polígonos y todo cuadrado y todo técnico y dije no esto esto lo tengo que probar lo tengo que probar descargué versión de prueba con el mouse porque todavía no tenía tableta me sentí súper perdido súper perdido y dije no esto es esto es una porquería eso fue lo primero que dije y después le di otra oportunidad habrán pasado una semana dos semanas y se ve que por la misma búsqueda me empezaron a saltar no sé sugerencias de cosas para ver antes no pasaba tanto o tan seguido ahora todo el tiempo google te sugiere lo que vos pensás prácticamente me empezaron a aparecer cosas de cibras y dije bueno a ver lo voy a lo voy a probar otra vez yo no puedo creer que se pueda hacer esto en 3d y lo volví a agarrar y creo que la segunda vez que lo abrí dije tengo que comprar una tableta tengo que comprar una tableta y igual tal vez eso fue una limitación mía en el momento porque hay mucha gente que arranca trabajando con el mouse y lo usa con el mouse durante muchos años después te da cuenta cuando agarran la tablet y dicen bueno como no hice este cambio antes a mí me pasó eso perdón que te interrumpa yo cuando me puso que me instalaba en DaVinci era con mouse yo no sé con mouse yo diseñé el portfolio con mouse y cuando fui a trabajar ahí en Bolívar vi que había una intus 4 el primer sueldo que cobré me acuerdo que me pagaban creo que no sé si eran 4.000 pesos una cosa así bueno una cosa así digo mira mira lo que pasó la devaluación la devaluación la devaluación la devaluación digo 2011 4.500 y la voy a conseguir eso la intus y con eso el primer sueldo me compré la intus 4 que es la que tengo hasta ahora y no la cambió más esa es la que me quedó y el cambio que vos haces es tremendo es tremendo o sea es la lo disfrutabas porque está bueno cuando vos empezás a disfrutar el trabajo porque incluye otra forma y cuando vos estabas el discurso creo que lo viste con el ZBrush 3 en ese momento así que mirá no existía Dynamesh todavía en el ZBrush 3 no no claro no existía había que tener cuidado con la topología todavía este y era bastante incómodo si 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 era tienes que trabajar con otros programas con el topogán o con la topología o sea no era lo que es ahora que es tan es tan lindo y tan divertido trabajar con ese programa con ese programa es muy placentero lo que pasa es que si al principio como vos decías te asusta mucho yo también cuando me lo abrí dije ¿qué es esto? me entendía como no sé como un transbordador ruso que no entendía lo que y lo que primero que hace una es se desanima es lo primero que se desanima pero bueno hay que volver a intentar hay que volver a probar y no desanimarse porque después se sincronizan las cosas bueno cuando me habías dicho que me habías dicho que habías empezado con el lo bajaste de casualidad del programa si y habías instalado uno que era de prueba y que tenías era si 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 la versión de prueba y creo que era el cibras no sé 2.6 si creo que era 2.5 o algo así si cuando vos tomaste la clase conmigo era el 3 yo habré bajado el 2.5 o el 2 una cosa así y de cualquier manera ya se podían hacer cosas increíbles en el programa porque fue muy llamativo y ya tenía ya venía con la herramienta para crear el vídeo de timelapse entonces todo lo que a mí me llegaba de sugerencia para ver de youtube era eso yo veía esos timelapse y decía pero no puede ser no puede ser o sea no vuelvo a tocar un polígono en mi vida bueno nunca pasó eso este nunca pasó yo sigo modelando con polígonos y de hecho está genial que hoy en día en cibras se pueda trabajar también de forma poligonal si 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 antes es por ir a mano en Fisi tienes que exceder no tienes que tener a mano el 3D Max o Google Maya para poder solucionar ahora creo que casi todo lo que es si si se puede hacer casi 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 todo lo mismo en otro programa de 3D pero está cómodo el hecho de no salirse de ahí para cosas así simples bueno y ahora lo potenciaron un montón las si 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 con las reportes de vértices para hacer retoprojetas están muy buenas pero bueno más allá de hablar del software que es la herramienta ¿no? porque uno puede usar ZBrush Madbox se me ocurren un montón también incluso hasta ahí uno que es online un web GL online no sabía que había uno que si que es gratis es gratis y tiene un montón de herramientas vendría a ser como igual igual al ZBrush Mini que sacaron ahora que es gratis pero con más herramientas que ZBrush Mini y es online y es gratuito lo buscas online en Sculpting que aparece al toque y algo que la jugaron muy bien es que tienen los mismos atajos de ZBrush ah es fácil agarrar esa herramienta online y a ver como responde habrá que ver con como que responde la informa de tráfico sí 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 después bueno vamos a algo puntual que es un corto que yo le muestro a mis alumnos siempre no hay un alumno mío que no haya visto Ancani Valley bueno buenísimo que no haya visto tu trabajo tu sitio web bueno muchas gracias por compartirlo bueno hoy también aprovecho a contar un poco para animar a otros ¿no? que se pueden dedicar a que es una profesión sí 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 de hecho mirá yo lo hago por supuesto a propósito le digo bueno vamos a ver un corto en donde hay ZBrush involucrado hay made painting hay esto lo otro y yo lo dejo correr y cuando termina digo bueno esto salió de acá de la Argentina jajaja y no lo pueden creer me dicen no no puede ser no puede ser bueno esto deriva a tu sitio web y hablar un poco de las posibilidades pero bueno quién mejor que explicar un poco sobre ese trabajo que vos sí bueno lo que puedo hay un hay un trasfondo detrás de eso más allá del proyecto yo en ese proyecto al principio bueno lo hizo lo realizó un estudio que es Tradear es uno de los estudios más importantes de acá Argentina lo que es de animación en escritas visuales este empecé yo haciendo un par de concert que era para un te lo resumo ellos tenían la posibilidad de un concurso donde había un guión o sea Tradear estudios bueno los que lo manejan es que los que están en Tradear son los genios o sea los que manejan Fede George son los que son los que tienen este tiene una mirada muy este muy mucho mucho el futuro muchas tecnologías este la verdad que con Germán también son los tres que están manejando el estudio en ese momento tienen la posibilidad de habían participar en un concurso un concurso de creativo con un guión y lo ganaron el concurso este y bueno el concurso te daba la posibilidad de vos de desarrollarlo ¿no? le daban un cierto dinero para poder ejecutarlo eh la cuestión es que bueno obviamente como todos los concursos no te dan todo dinero para poder realizarlo claro te dan cuenta que bueno para para entregarlo para ello para hacerlo le dan demasiados derechos digamos al estudio bueno las cuestiones que bueno ellos hicieron bueno vamos a hacer el ellos invirtieron ellos invirtieron invirtieron en el proyecto que hicieron con su cuenta y sabiendo que las posibilidades que iban a abrir muchas puertas o sea es como cuando vos yo lo veo ese mi punto de vista es como yo hago un microemprendimiento o hago yo mi proyecto o yo muestro todo lo que puedo llegar a desarrollar ellos hicieron un corto este que tenía una historia que estaba buenísima ellos utilizaron los recursos que tenían que en su forma que la parte creativa y con los chicos que estaban trabajando ahí entonces me llamaron bueno yo empecé a hacer la parte de los diseños de bueno como eran los aliens como ahí como salió el ZBrush empecé yo a hacerlos con ZBrush diseño de personajes los fondos los vehículos todos me iban pasando y yo lo iba haciendo yo estaba contento con el estudio que es genial un lugar que está buenísimo para trabajar no éramos muchos eran muy pocos por lo que éramos 15 personas en el estudio todos no más y bueno eso fue creciendo fue creciendo fue creciendo y bueno este o sea hoy en día este hacia el estudio le viene la posibilidad o sea más allá de esto ellos se invirtieron en el proyecto ellos creyeron en ellos en que esa escuela funcionaba creyeron creyeron en el equipo que tenían en el potencial de la creatividad de lo que es el equipo de acá en Argentina que puede llegar este un un corto o un puede ser un producto o un clip o un servicio de postproducción o un nivel artístico que estaba a la altura y bueno este hoy en día están desarrollando un montón de otros tipos de proyectos o sea haciendo haciendo ese proyecto también le pueden llegar otros más o sea de que tiene que ver efectos visuales o sea este el estudio siguió creciendo creciendo mejorando la posibilidad de hacer efectos visuales de mayor nivel con proyectos más más importantes así que es una apuesta o sea yo más que todo más allá del proyecto es apostar al digamos a lo que es el futuro a apostar en lo que uno puede dar lo que uno puede hacer y que también es jugársela porque es una inversión que hace el estudio no es que este no totalmente sino que voy a decir si quiero yo un estudio creo en los equipo creo en la medida que tengo y obviamente ver por encima de las posibilidades cuando terminas el proyecto ves que pasa y tuvo mucha repercusión ganaron un montón de un montón de se llama de premios y también le dio posibilidades también de conectarse con otra gente con otros estudios con la posibilidad de tercerizar efectos visuales de calidad bueno puedo estar hablando un montón de eso pero las posibilidades que me da un poco que pasó que yo lo empecé a ver lo vi ya perdí la cuenta la cantidad de veces que lo vi este hasta diría que me acuerdo de los diálogos de memoria casi como si fuera a volver al futuro que es una película que en mi caso influyó mucho en mi este y este ah se me fue la idea de lo que digas que es el idioma inglés porque ese es el inglés o eso si eso también te quería preguntar este pero bueno vamos por ese lado y después cuando me acuerdo que era lo que quería hacia dónde quería ir lo vuelvo a sacar el tema este y bueno sí la tenía había una duda ahí yo yo hablo de todo desde mi lugar las cosas que yo iba escuchando este ellos este se nos cuenta que por ahí el inglés era el lenguaje obviamente que iba a poder a nivel global iba a poder adaptarse mejor a a la audiencia a la gente que lo pueda ver por ahí no sé si el idioma español por ahí iba a quedar muy regional por ahí quedó algo más como que no se sabe por ahí dónde es la idea qué sé yo no sé creo que el inglés como que encaja mucho más y dijeron un par de actores de inglés la protagonista es inglés lo demás son todos creo que sí son todos chicos los actores de acá y pero la mayoría es todo todo ese jefe todo ese jefe todo ese jefe sí no me recuerden todas las buscaron locaciones la locación que lo que me recuerden viste que es una zona que está totalmente destruida por subió el agua bajó y el sol quemó todo yo no pude ir a ese lugar no llegué a ir me acuerdo que se describe iba un fin de semana que iban a explorar ahí ese lugar y yo tenía algo que hacer no me acuerdo que no no sé no me acuerdo que tenía un compromiso tenía que no pude ir que me lo perdí me arrepiento porque hay unas tarmas muy lindas allá en el pecuente pero el lugar de decir me creen que es increíble y te ayuda muchísimo a recrear ese ambiente totalmente todo apocalíptico totalmente sigue bueno en pecuente loco no lo conocí en persona o no no lo tengo ahí en el tintero este sobre todo por dos cosas por la fotografía por la historia del lugar y por la fotogrametría o sea iría ahí a escanear todo de puro gusto este bueno llegué a la condición con la película para el corto fueron a cámara de fotos escanear a ver cómo van a hacer toda la postproducción para empatar las luces obviamente hay todo un trabajo que se hizo de scouting estaba bueno lo que pasa es que es difícil eh el sol les daba yo por un pantano chico que les daba el sol rajante están con sombrilla para filmar no 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 es nada fácil ahí te rebota la luz porque es blanco todo porque está todo quemado y no es fácil pero bueno y aparte es bastante alejado excepto del único habitante está alejado de todo si para llegar bueno es un asunto turístico que tengo entendido están a cierta distancia si 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 no es tan fácil tenés que ir con unas camionetas tenés que ir hasta allá a organizarlo un beso de temprano y el Pecuen lo conocí de la existencia de Pecuen por un video de un de un deportista que hace acrobacias pero no con la bici pero no con BMX con la Mustang Bike si 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 hay un yo también les había visto que hicieron uno de Red Bull creo que lo promocionaban si ese mismo ese mismo y dije pero este lugar que onda y me puse a investigar y dije que acá 200 kilómetros este no queda un poco más lejos igual no es 200 kilómetros pero que loco muy loco este y bueno y vos que ya me dijiste que hiciste los concepts por ahí de cómo podían ser las criaturas los robots y claro porque es como que ahí me parece también si no que también ellos me dejaron me iban proponiendo y yo también iba avanzando porque también no es que yo me quedo uno se tiene que quedar sino que uno tiene que ir avanzar en lo que le guste y proponiendo y como yo más o menos ya sabía bueno yo sé las herramientas que es dibujar lo que es juntar lo que es concept lo que es fondos y lo que es es que yo me iba metiendo en todo lo que yo y veía que yo podía aportar viste no en quedarse en que vos te digan lo que tenés que hacer sino que yo iba avanzando iba proponiendo este empezando primero con diseñando los los fondos cómo van a ser el planeta cómo va a ser el robot el robot lo hicimos en ZBrush también ahí me ayudó un poco Camel yo que estaba trabajando ahí lo conocí también en Metegol y sabía mucho de 3D y también me ayudaba con algunas cosas que por ahí no dominaba por ahí en otros programas hubo otros programas también que se podían meter por ejemplo me has preguntado en un momento cómo hice las partículas del personaje hay un 3D que tiene muchas cositas y que eso lo hizo Alan Rinaldi que estaba en la parte de lo que es de las partículas y bueno en el Houdini hizo un movimiento de muchas como una explosión o un video nos lo convirtió en Mesh y lo traje yo en 9J al ZBrush iba explorando cosas y bueno todo fue buscándole la forma y de forma organizada y bueno después bueno se hizo se contrataron a compositores para hacer los planos obviamente se contrató un equipo para lograr ciertos niveles de shading para o sea el equipo era re chico si vos te digo a las personas no sé 40 personas habremos sido en total entrevistuario actor ¿no? de todo y la verdad que eran muy pocos y las cosas que se pueden hacer de forma organizada y sincronizada es buenísima y después de todo eso todos aprendimos un montón de cosas siempre o sea un montón de cosas de la directora aprendí mucho de director sobre todo el hecho de cómo tomar decisiones puestas de cámara las correcciones que hace un director la parte la parte creativa con las vueltas que uno tiene que darle para contar una buena historia todo aporta la producción la verdad que todo todo proyecto en el que uno pueda participar hay que mandarse o sea hay que ir y uno con lo que sabe meterse y después también aprender porque de ahí vos salís salís mucho mejor salís con más con más conocimiento genial genial ya me acordé lo que te iba a decir es algo anecdótico igual lo vi vi aparecer el corto en CG Bros y dije está en CG Bros está en CG Bros está en CG Bros es un canal bastante súper reconocido de BFX que promocionan un montón de proyectos de BFX y eso ya era un indicador de a dónde estaba llegando el corto si no sabía no sabía que estuvo ahí en ese lugar no es que uno no sabe o sea el importante es ese el proyecto que sea o sea vos querés hacer este no sé de un no sé me quiero animar a imprimir a hacer mis propios modelos en siguras y me compro una impresora y empiezo yo no puedo hacer juguetes o puedo hacer prótesis no sé él no tiene o sea no tiene límites es cuestión de uno de animarse a con su con su creatividad y tienes una herramienta que te que te pueda asistir en eso y bueno no sabía dónde va a llevar vos te mandás y te podés hacer no sé te empezás a diseñar chancletas cuando siguras las imprimís y y funcionaron y y te las compran y no sé no sé lo que sea bueno es muy bueno decir es muy bueno esto que decís porque algo que pasa normalmente cuando este se empiezan a acercar a estudiar esto por ahí con Sibrash no tanto por ahí el que viene a estudiar escultura digital es un poco más abierto de las posibilidades que puede llegar a tener otro porcentaje no pero si por ahí le pasa no sé al renderista o al que viene este del lado de arquitectura o de ingeniería y que viene a aprender a modelar 3d a hacer render y están como en eso digamos encerrados en eso así no pero yo les empiezo a mostrar todo lo que es efectos visuales todo lo que es efectos visuales invisibles o no mucho gráfico esto que el otro y empiezan a algunos ponen unas caras de como wow que es esto o sea y y es con la misma herramienta que estoy aprendiendo para hacer el render de una habitación y de hecho hay este te decía soy bastante malo para recordar nombres pero hay hay varios diseñadores gráficos o arquitectos que trabajaron como supervisor de efectos visuales o sea hicieron una carrera de arquitectura pero terminaron haciendo los supervisando los efectos visuales no sé de superman retornos por ejemplo claro sí 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 y es justamente esto de tener la mente abierta que vos estás con esa herramienta que pensás que para una cosita pero te puede servir para dos millones de cosas más claro sí 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 el conocimiento que debe tener arquitecto obviamente de espacios de luz de funcionalidad o sea parecen indicados porque justamente para lograr esos ambientes que por ahí tienen que ser transitados o sea sí 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 y puedes acceder así a otros otros programas o sea todo se no 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 o sea todo se conjuga de alguna manera es cuestión de buscar y y animarse bueno sí sí totalmente sí 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 hacer prótesis o hacer un hueso o hacer un diete o hacer algo de no sé de diseño industrial este lo que te permite es depende de cada uno que quiera hacer con el programa depende de cada uno realmente realmente y bueno este se puede ver en tu currículum digamos que es el portfolio en realidad como decías no hay que tener un portfolio en resumen o en conclusión con respecto a eso y también trayendo a colación lo que dijiste que el estudio cuando trabajó en la capacidad y en ver un poco más allá de que bueno hacemos esto con este nivel y después vemos que pasa que eso también tiene que funcionar a nivel personal para hacer un portfolio propio es decir uno tiene que arriesgar tal vez tiempo tal vez quitarle tiempo a otra cosa y ponérselo dedicárselo a eso para poder mostrar el potencial o la capacidad que uno puede llegar a tener ¿no? claro es así o sea de alguna manera si vos tenés de alguna manera un meta una meta ¿no? o un sueño pero dirá algo que te gusta hacer te sentís te sentís feliz haciendo esto te gusta el arte te gusta digamos el dibujar te gusta escupir yo hago puntualmente lo que es CGI el portfolio te abre un montón de puertas si vos querés trabajar o sea por ahí uno empieza como hobby todo luego bueno mi tiempo libre tengo que invertir tiempo mío para poder de alguna manera cultivarnos o sea para tratar de invertir porque en realidad tenés que invertir en vos tenés que invertir en uno mismo y ese tiempo uno por ahí en vez de por ahí de dedicarse por ahí está bien el ocio ¿no? hasta acá bueno sí pero también tenés que ver a ver qué podés hacer con vos tenés algunos todos tenemos talentos o sea todos no hay nadie que no tenga ningún talento todos tenemos talentos es cuestión de ver cómo los los podemos detectar y cómo los tenemos que pulir los tenemos que este potenciar entonces de alguna manera una forma es decir bueno yo me gusta el 3D me gusta modelar y bueno me empiezo a jugar con el ZBrush empiezo a bajar tutoriales empiezo a ver qué es lo que puedo hacer yo empiezo a ver qué cómo puedo ir mejorando te vas a dar cuenta que al principio te va a costar pero con el tiempo vas a ver muchos progresos anotarse a cursos empezar a estudiar anatomía y bueno lo más importante es es empezar a estudiar y mostrar lo que vos como te voy a decir te repito o sea hacer un portfolio y poder empezar a exhibirlo y después empezar a mostrarlo y y mandarlo o sea animarse a por ahí a un colega a un artista que a vos te gusta que siempre uno responde creo que opinas en este trabajo qué hice qué te parece cómo lo ves siempre con respeto a veces cuando te preguntan cosas che mira hice esto y yo le digo no no sé que che hola qué tal cómo estás che mira yo estoy trabajando en este tipo de cosas como te va a ver qué opinas y todos todos los artistas creo que todos responden yo soy responder y y dan un feedback y bueno eso ayuda a por ahí animarse a otros que por ahí piensan que que no se puede vivir de esto que eso se puede vivir es una profesión es una profesión más y es verdad que hay yo por lo menos yo noté que muchas posibilidades afuera en la industria los temas que entramos en los temas políticos socioculturales que acá a veces la industria está no llega a obviamente si lo comparamos con otros mercados o las industrias en otros países no tiene el desarrollo y demás pero podés vivir tranquilamente como un proveedor de servicios o sea si no conseguís si no conseguís trabajo en tu ciudad en donde estés es en es en en Uruguay, Argentina Chile, Perú por ahí no tenés Venezuela si seguimos con toda Latinoamérica si no conseguís por ahí en ese lugar es muy probable que lo hagas en otros lados y hoy está todo globalizado y y la única forma de que puedas conseguir la oportunidad laboral es tener un portfolio para mostrar porque si a mí no me llega por ahí yo voy a contratar a alguien y yo no puedo verlo yo no voy a contratar a alguien que no vi lo que hace no, no necesitás el portfolio y por más que tenga bajo nivel yo por ejemplo si es una empresa que tiene que contratar no tengo un alto presupuesto para contratar un artista muy talentoso por ejemplo por ahí o un equipo muy grande no tengo un presupuesto para alguien que tenga por ahí que quiera aprender porque siempre cuando vas a empezar un trabajo vas a aprender un montón y por ahí tenés un portfolio que paginas tal el nivel que vos quieras tener pero mostrando ese portfolio por ahí podés conseguir una buena una oportunidad laboral en algún proyecto si eso te permite crecer tener una primera un primer comienzo un primer piecito dentro de donde vos quieras empezar o vos te puedo llevar a otro lado porque con ZBrush podés trabajar en industria de videojuegos podés trabajar en publicidad podés trabajar en cine podés trabajar haciendo diseños para juguetes podés sacar los coleccionables que a mí lo que más me gusta en ZBrush son los coleccionables es decir lo que más me encanta este porque eso te permite vos trabajar son más independientes y si bien trabajas en equipo pero te permite más independencia que vos cuando trabajas un equipo muy grande como la animación trabajas este con bueno tenés que trabajar con muchas herramientas y demás pero bueno las posibilidades son muy grandes para mí el portfolio es es fundamental y ahí tenemos que invertir totalmente ¿vos tenés portfolio? yo tengo mi portfolio bueno vos sabés que me dedico pero vos tenés que tener vos tenés que hacer tu portfolio tengo 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 mi sitio web tengo mi art station lo actualicé hace poco empecé a borrar cosas porque como vos decías también al principio ¿no? uno empieza a ver trabajos viejos que ya no reflejan lo que uno es capaz de hacer en la actualidad claro exactamente tengo que hacer un poco de limpieza todavía pero tengo 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 trabajos este como desafío para lo puse como como desafío como para si importante super importante yo estuve viendo que hiciste para el que es de como se llama la leyenda este es el diablo está genial está espectacular está espectacular tiene mucho mucho laburo de lo que hemos modelado hiciste muchas pruebas de render creo que hiciste el demo de Keyshot ¿no? de las posibilidades que te da sí, sí, hice un montón yo si hay algo en lo que me tomo mucho tiempo es para el render final porque hago un montón de pruebas pero un montón de pruebas este y después también le meto post no lo dejo así como sale así que ahí le meto Photoshop este hago correcciones de color juego mucho con las curvas en como se llama este otro programa en el Lightroom también trabajo mucho para hacer la post de los renders y lo que veo que también explorás muchísimo lo que veo que en tu laburo como que combinás con otros otros programas y las posibilidades que te da y la verdad que haces resultados que están geniales bueno gracias gracias claro este ahí por ahí me pasa un poco lo mismo que decís vos con respecto al tema de la la variedad ¿sí? si me sale un laburo de fotografía para productos publicitarios hago el laburo de fotografía si en ese momento tengo el tiempo disponible es un laburo que a mí me interesa que me va a sumar que voy a aprender con eso y ¿por qué no? si lo se hace y lo mismo con un trabajo de compo o lo que sea este pero bueno esta entrevista es sobre vos no sobre yo aprendí de alguna manera con en las clases que me enseñaste y obviamente también tengo que destacar tu laburo porque es extraordinario y lo difícil ya que lo de difícil es cuando vos sabés muchas cosas en tu caso que terminás tantas herramientas y tantas y tantos tecnicismos se hace difícil por ahí entonces es muy difícil porque no te da el tiempo físico obviamente para poder no, no, por supuesto de hecho estos últimos años tuve que empezar a hacer algo que en muchos años siempre pensé que nunca me iba a pasar que era empezar a dejar algunas cosas tanto en el ámbito fuera de lo que era la profesión como por ejemplo antes dedicaba mucho tiempo a la música de puro gusto ¿no? y hice laburos relacionados con la música ah sí hice algunas musiquitas de fondo para algunas este bueno ya de cosas muy chiquitas para muy buenas muy buenas también hice algunos voiceovers para videojuegos o para algo en especial así o no, 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 no las grabaciones que he hecho fueron más que nada grabaciones institucionales ah está bien intentando historias de instituciones o de me han pasado también trabajando en 3D que por ahí tenían que hacer alguna infografía de una maquinaria cosas de presentaciones internas en una en alguna empresa de ingeniería y bueno alguien tiene que explicar esto que se yo y me dicen che pero vos no podrías grabar la narración porque tenés la voz así bueno dale te lo agrego al presupuesto igual todo suma porque es una búsqueda uno se va viendo a ver con qué con qué se va a quedar o por ahí con qué pasa que a veces cuando a uno le gustan muchas cosas al mismo tiempo y bueno en algún momento vas a tener que ahora por ejemplo ahora como sos papá tenés que dar un chavo un tiempo menos tenés que tener para vos es para archivo o sea tenés que yo también mi hijo yo también tiempo para mi hijo tiempo para mí para mi mujer y después también las cosas que me gustan no tiene que estar y bueno no es fácil pero bueno mira hace poco una figura reconocida muy reconocida el de hoy que es Elon Musk justamente una de las cosas que decía es aprovecha el tiempo que tenés mientras sos joven no porque después uno vaya a ser viejo a lo que se refiere es a cuando tenés menos responsabilidades en tu vida cuando sos adolescente que vivís con tus padres aprovecha ese tiempo formate estudia practica meter todo lo que puedas emprender porque después el tiempo se empieza a restar y es un poco más complicado no es imposible ojo es imposible no es imposible no debería dedicarse solo a una cosa pero este se puede yo sigo hoy en día sigo tocando la guitarra el piano el violín es una de las cosas que entre comillas abandoné por ejemplo porque como te decía tuve que empezar a elegir algunas cosas se tocaron un montón de instrumentos pero y bueno mi fuerte es la guitarra la guitarra y el piano bastante de oído tocó y empecé a reducir dije bueno dejo de tocar el violín el clarinete esto el otro quedan guardados ahí quien sabe en el futuro si alguno de mis hijos no querrá agarrar alguna de esas cosas cosas yo ese tiempo que antes le dedicaba a la música lo reparto bueno va para mis hijos va para ZBrush va para un programita nuevo o para las cosas nuevas de ZBrush que cada vez que lo actualizan hay que estudiarse una biblia nueva que mucho porque vos en tu laburo tenés que estar todo el tiempo actualizándote y son muchos programas al mismo tiempo y son las actualizaciones que necesitas ponerte al día otro lenguaje no es nada fácil hoy este yo diría te iba a hacer una pregunta fuera de lo que estaba planificado a ver qué pensás porque ni siquiera lo hablamos esto esta off the record si tuvieras que por ahí ni siquiera hay respuesta por ahí me decís la verdad mirá no sé hablemos de otra cosa está todo bien sí 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 no pasa nada hoy estamos con ZBrush si está habiendo cambios tecnológicos en cuanto a lo que es imágenes generadas por computadora si vos tuvieras que decirle este a alguien mirá mañana estudia esto porque o empezá a aprender a esto apuntar a esto porque el día de mañana es lo que va a pisar fuerte se te ocurre que puede llegar a ser en el ámbito de de imágenes generadas por computadora me refiero sí antes de antes de eso te digo otra cosa del anterior antes de responder que el tema de la edad para empezar este que vos tenés que empezar por ahí lo ideal es bueno no es que vos tenés que empezar uno de los ideales que uno tiene tiempo antes cuando uno empieza a los 20 tiene lo mismo tiene menos responsabilidades y tiene más tiempo por ahí para dedicárselo a uno yo cuando empecé empecé tenía 35 cuando empecé o sea no hay idea por ejemplo yo ahora también estoy empezando de vuelta porque ahora estoy haciendo otra cosa tiene que ver con el arte pero estoy haciendo ilustraciones estoy haciendo actualmente los que son custom que son prints y todo el tiempo uno tiene que reinventarse pero es algo que no te lo puede decir ahora yo vuelvo a esta pregunta que yo no puedo decirle o no le puedo decir a otra persona este que es en qué herramienta lo va a hacer feliz hacer o en qué tecnología lo puede llegar a a direccionar si deseas si querés hacer plata bueno podés hacer una carrera que le va a ayudar con las acciones con la carrera de negocios este ahora si te vas a dedicar al arte es cuestión de lo que qué es lo que vos querés hacer o sea qué es lo que a vos te hace feliz en qué te qué es lo que vos te sentís revisado y y te sentís pleno o porque el trabajo tiene que ver con la felicidad cuando vos es un trabajo que tenés muchas horas que estás ocho horas laburando y son casi la mitad del día si no haces lo que te gusta no haces querido durante mucho tiempo qué sé yo por ahí no va eso no va conmigo por lo menos hay gente que bueno no queda otra opción o no se anima o tiene miedo o no se anima a a darle el salto de decir dedicarse al arte me dijeron que no hay mucha guita o no hay trabajo este país es difícil porque todo lo que vos quieras hacer la verdad que muchas trabas este pero este pero tiene que ver más que todo con lo que vos podés hacer porque eso pasa todo lo o sea tu pasión o tus ganas o tu amor por lo que vos hacés va a ir por encima vas a encontrar la solución vas a encontrar saltar esas trabas el tema son los miedos que uno tiene de que de que no puede pero cuando uno empieza a a tener este autoconocimiento y de alguna manera autoestima de lo que es lo que quiere le van a caer las respuestas de alguna manera aunque sean errores pero los errores te sirven para aprender o sea no si yo mi portfolio son todas palos contra palos error 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 me equivoqué con esto pero todo eso me llevó a otra cosa o sea este no puedo decirle a alguien mirá estudia cibras este porque es lo que si viene si yo te digo que el futuro es el por ejemplo ese programa pero si a vos no te gusta hacerlo si vos cuando intentas agarrarle el programa no te gusta no lo vas no te vas no te vas a hacer no no vas a hacer las cosas mal sin ganas empezar no vas a por lo que vos querés mejorar en ese sentido yo creo que la la pregunta es este que es lo que vos querés que la pregunta me la hago yo ahora también todo el tiempo que es lo que yo quiero que es lo que quiero yo para la niña que es lo que me hace feliz a mi porque lo que me va a hacer feliz también le va a hacer feliz a mi mujer a mi hijo lo van a ver bien no es que no me importa nada me refiero a las cosas que a mi me hacen feliz y que yo también les puedo dar un futuro o yo puedo tener un futuro pero no hay una herramienta un programa porque en realidad es una herramienta como vos decís pero todo depende de vos este si vas a estudiar me painting para lo que si te puedo decir si vas a estudiar una cara si vos querés hacer cursos de me painting hay unos cursos que son muy buenos que que se dan acá en Argentina que tenés Alejandro Ale Burdizo y Pablo Palomé que son muy grosos los dos pero acá no no hay mucha no hay producción si vas a estudiar eso enfocarte o sea yo le puedo decir que te enfoques en la industria que está afuera que está en lo que hacen los planos Hollywood de Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia Japón donde están las industrias y vas a dedicarte al ZBrush y acá mucho coleccionables nos inscribimos en juguetes no hay industria donde vos tengas un proyecto atrás del otro que vos me digas si salgo de ILM me voy a Prentor o me voy a Nantidog y me voy a las entradas de lugares no acá no están si están allá entonces si te vas a enfocar a eso anda sabiendo que cuando empiezas a trabajar vas a llegar a un nivel en el cual vas a querer estar mejor y vas a tener que dos caminos o trabajar de acá para allá como un como un proveedor de artista tienes que mudarte a otro otro país eso de la idea de que tenés que quedarte en el país porque tenés que hacer por la patria y por tenés que darte acá a construir un país yo creo que si si vos paralizar tu profesión a tus niños tenés que ir a otro lugar tenés que ir y viajar porque te suma muchísimo perdones idiomas conoces gente de otros países es enriquecedor de donde lo veas y te abre la cabeza de otra forma para cerrar entonces eh me gustaría saber si se puede contar en qué estás trabajando eh aunque no se pueda contar la finalidad por ahí si podés decir mirá estoy haciendo esto no te puedo decir para quién o para qué ni para cuánto pero por lo menos para saber qué estás haciendo ahora si 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 eh mirá te cuento puntualmente yo el año pasado estaba yo venía trabajando todo lo que es en producción preproducción de películas proyectos y cuando empecé yo venía haciendo cosas para acá pero a medida que iba pasando el tiempo ya se dejaba de producir acá y se empezaban a hacer cosas para afuera pero cada vez menos yo encontré el año pasado como un par de huecos mejores eh empecé a replantear un poco que tenía un portfolio que tenía demasiadas este estaba muy tenía demasiadas cosas y que no tenía nada especializado y entonces tuve una especie de crisis el año pasado en la cual por suerte pude hablar lo bueno de tener estas charlas que yo tengo acá con vos que está bueno tenerla siempre con artistas y colegas y ver la situación y las crisis que tenemos que dedicamos a esta profesión porque siempre otra persona te puede dar otra mirada sobre sobre lo que vos haces por ahí uno tiene una mirada o negativa o o no le encuentra el rumbo y por ahí intercambiar un par de palabras te hace escuchar lo que vos donde estás y también te puede dar una opinión sobre sobre que te pueda ayudar a dirección en tu trabajo que voy a hacer en la profesión yo el año pasado hablé con con Franco Carlesimo que es un escritor argentino que es un gran te sigo los laburos que hace es un genio es un genio es un genio con esto todos los días se hace un busto y son todas cosas originales es muy bueno lo que hace es un genio es un genio que hace con él está acá he decidido viajar pero bueno puntualmente yo tuve una charla con él que me dio un par de cachetazos así en la charla que me ayudó a enfocar enfocarme se llega a un mundo en el cual vos vas empezando a crecer en la profesión y haces un montón de como también lo mencionaba Daniel Ebel que hacés muchas cosas muchas cosas y terminás diciendo de un lado para otro vas rebotando un día haces un conces un día haces un de painting un día y no terminás ni de de sacarle el mejor jugo por ahí o de perfeccionarte en algo o sea y estás dando vueltas y me di cuenta que lo que tenía que hacer es enfocarme así que el año pasado con esta charla también con la amiga Alfond yo trato de hablar me ayudó a mí que me ayudó a mí que me ayudó a mí que también es un escritor de los labores que hice para saber que ellos también son espectaculares de la amiga y dije bueno acá me daba cuenta que lo que venía haciendo acá de las cosas que a mí me gustan que son ciencia ficción y lo que es me gusta el Marvel Star Wars me gusta todo lo que es épico y ciencia ficción acá no para el mercado acá no lo iba a poder le podía realizar porque me iba a quedar estanca entonces tenía que buscar la forma de tener que mirar hacia afuera sí o sí aprender el idioma inglés y enfocarme en algo así que me surgió la posibilidad de hacer empecé a hacer yo a hacer un par de en mi tiempo libre como vos me estabas hablando de cosas que invertí yo en mi tiempo libre invertí dije bueno voy a hacer lo que me gusta empecé a hacer algunas cosas con ciburas no la seguía a mostrar pero empecé a hacer cosas con concept y empecé a hacer ilustraciones de Star Wars y se empecé a subir subió un grido después subió un boss son los personajes de Star Wars y... alguien me vio en mi estudio me preguntó si me iba a hacer unas ilustraciones y dije que sí este... entonces me empezaron a encargar me dijeron tenés más hacer un póster de Blood Runner wow no funcionó tenés más hacer uno de Akira y así empecé empecé a trabajar para... de a poco hacer tres, cuatro meses esto es muy reciente donde yo vi posibilidades de hacer las cosas que me gustan que la temática tiene que ver siempre con cine pero... puede haber sido con ZBrush pero en esto surgió con Photoshop a mí me da lo mismo hacerlo con ZBrush hacer ilustración o sea el contenido de la temática o sea un alien lo puedo hacer lo de dibujo lo puedo pintar lo puedo modelar la oportunidad se presentó a través de la ilustración pero eso me permitió acceder a licencias de que mostrón bueno estoy trabajando ahora el mes pasado Marvel que van a salir dentro de poco y ahora estoy con Star Wars que bueno algo que conté ahí mucho no puedo mencionar pero... pero bueno tiene que ver con eso aprendí que bueno trabajar con las licencias hay ciertas cosas que más podés mencionar pero para mí es como que es impensado yo para de alguna manera estar haciendo cosas de Star Wars hace 3 meses atrás 4 meses atrás no me lo esperaba estaba pidiendo ver y me cambió todo así que ahora contento con esto el ZBrush lo dejé un ratito en reposo porque es lo que me encanta trabajar pero encontré un nuevo mundo de formas de trabajar con las licencias que se trabaja de otra forma con otros con otros procesos con otros tiempos creativos y la verdad que estoy yo con con la razón ocupado ocupado la verdad que me alegro mucho y está está muy bueno todo lo que venís contando todo 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 lo que este lo que contás sirve a alguien le sirve siempre y yo me imaginaba ojalá no sé cuando tenga a los 40 pico estar haciendo cosas para Marvel y ahora pero de un día para otro ya son los tres meses hace que estoy y bueno suceden aparecen de alguna forma y claro vos decís uno dice uno de un día para el otro pero esto no pasó de un día para el otro porque es todo un recorrido que hiciste hasta llegar hasta ahí y obviamente la acción pasa de un día para el otro pero vos tenés atrás todo un monstruo que generaste digo un monstruo como algo lindo no? si no si monstruo hay ganas hay ganas hay ganas de hacer hay gente que lo hace mucho más rápido a mi me costó por ahí 10 años entonces yo ahora pongo música y me pongo a dibujar pero eso ya es mi trabajo o sea es como que lo que antes yo hacía en mi tiempo libre ahora ya es mi lo convertí en mi profesión y todavía me falta muchísimo yo recién empiezo o sea estoy empezando de vuelta a los 45 una nueva etapa y no me pongo mal porque empecé de vuelta sino que bueno pasé atravesé ciertas cosas y bueno el que quiere emprender cibra ya a los 45 o los 50 lo puedo hacer tranquilamente porque es cuestión de cada uno porque si haces un buen portfolio y das con los contactos adecuados correctamente con el portfolio haciendo un portfolio te va a dar con el contacto adecuado porque va va a ser una persona que está en el medio que te vas a poder relacionar y te va a poder dar la oportunidad para tener una primera un primer paso en la industria digamos en un trabajo yo recuerdo muchas consultas de alumnos yo en algún momento también me he encontrado con con dudas con inseguridades el día de hoy me sigue pasando si estamos todos en unas circunstancias rarísimas que nunca nunca pensamos tal vez que nos podría llegar a tocar eh y se nos dio vuelta al mundo en general eh personal y profesionalmente entonces es como que todo lo que pueda llegar a ser una pequeña inseguridad una piedrita en el camino se hace una cosa mucho más grande eh y está bueno saber que se puede seguir adelante que hay que dedicarle tiempo eh eh a ver que se puede vivir de lo que a uno le hace feliz profesionalmente este pero es difícil es difícil a ver por lo menos yo lo veo así como que no es algo fácil es un recorrido como vos bien decís un recorrido con errores con este con desilusiones a veces eh pero bueno acá estamos con nuestra no o sea no es nada fácil este la verdad que el hecho de la pandemia hace que bueno que mucha gente no no decís bueno esta pandemia te puede llegar a servir justamente primero si no podés salir y tenés que estar aislado lo mejor que podés hacer es aprovechar este tiempo y vos invertir en conocimiento vos estás en tu casa y decir bueno hacer tutoriales eh eh en la profesión que sea ¿no? es que podés invertir en vos para cuando esto termine cuando esto no va a terminar que de alguna manera creo que espero que esto vuelva a la normalidad bueno bueno tu tiempo hay ciertas cosas que vos podías explotar o podías mejorar si totalmente totalmente una buena forma de aprender es ver los tutoriales de mi canal por ejemplo claro por demás claro pero vos te pones a bajar los tutoriales y empiezas bueno a ver cómo puedo mejorar el render o cómo puedo o bueno o qué camino yo puedo tomar para poder para poder mejorar eh una pieza que por ahí no hay laburo ahora pero por ahí hay muchas actividades de trabajar a distancia ahora se hace todo de forma remota se ha globalizado todo también me llevó a la única forma de verdad para sinceramente para poder hacerlo viable es recurrir a trabajar para afuera estoy honesto te soy sincero si yo tenía que seguir trabajando haciendo arte conceptual trabajando de forma digital si tenía que seguir acá en un mercado laboral no lo podía sostener para como yo quiero vivir entonces eso me llevó a esa falta de laburo que tenía acá me llevó a buscar trabajo afuera y posibilidades afuera y conocer que hay muchas posibilidades para estar y digamos este variantes posibilidades donde uno puede ingresar y con mejores obviamente con mejores presupuestos lo que puede llegar a con un sueldo que acá en la Argentina que empezó con una moneda que se va devolando todo el tiempo donde vos presupuestas ahora y dos o tres meses ya no tiene sentido donde también te encontrabas que vos trabajas para afuera pero este también para cobrarlo te ponen restricciones tratamos de temas políticos así que después pero no tener restricciones a las operaciones en dólares si, si, si tenés que hacerte un curso yo me estuve estos tres meses abajo perdí mucho tiempo este o perdí mucho tiempo para tratar de hacer cursos financieros para poder cobrar los trabajos sinceramente es así yo estoy ahí tengo una ventaja porque mi mujer es contadora entonces más o menos te tengo muy cerca la ayuda aún no yo tuve que asesorarme y investigar y buscar cómo cómo poder tratar de cobrar ¿se pueden? ¿se pueden? si, si por supuesto no tratamos de de seguir adelante le encontramos una vuelta si puede pero pero si hay diferencia de lo que es el trabajar para afuera eh los costos digamos los sueldos son muchos son muchos más más interesantes por ahí de decir también los proyectos por ahí también son más más desafíos desde lo visual son los títulos más importantes y se te motivan mucho más pero pero si se puede vivir o sea no es fácil como decís pero no hay un lugar donde te enseñen no hay una carrera que diga bueno vos haces esto 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 porque todos nadie es igual y pero bueno que se puede empiezas a googlear y vas a encontrar así como yo hay un montón que trabajan para afuera y pueden seguir adelante totalmente totalmente sí 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 yo de todo lo que lo que contaste me viene a la mente un montón de alumnos o bueno ex alumnos ya hoy por ahí están este o trabajando de lo que quieren o luchando por eso o también en un periodo de cambio y que esto y el otro y a mí me parece importante tener como decías vos estas charlas poder escuchar a a todos los que vivimos de yo por ejemplo te hablamos del otro día mi fuerte es la enseñanza lo supe durante mucho tiempo eh me desarrollé mucho en eso en en aprender lo que en a mí me tocó aprender toda la parte de 3d y digital y qué sé yo en un momento en donde acá no había recursos para aprenderlo y tampoco estaban mis posibilidades irme a estudiar afuera y la única solución fue sentarme y aprenderlo por mi cuenta experimentando cometiendo errores consiguiendo libros de afuera aprendiendo inglés porque no había documentación en español claro sí sí y creo que todos nos lleva a lo mismo que es intentar dedicarle tiempo y jugársela ojo siempre con con prudencia uno no va a renunciar si de un laburo que te está sosteniendo a vos y a tu familia sin un plan de backup porque tampoco se trata de eso este hay que que planificar lo hacer las cosas con cierto con cierta seguridad también no si todo eso es muy relativo es debatible eso porque hay mucha gente que se o sea yo cuando si bien yo cuando renuncié lo que estaba haciendo yo ya había dicho el curso de siglas pero yo no sabía que iba a pasar después yo solamente dije que esto no estaba negado que no podía continuar claro esto no me estaba haciendo tenía que tenía que dejar algunas cosas para que entren otras cosas nuevas que por ahí exacto y eso que vean así león tenía un año o sea lecita loco pero bueno yo buscarme si bueno si si yo me visualizaba o sea estaba decidido que no me pensaba que no me podía ir mal como si me podía haber ido pero bueno de última voz siempre ahí volver a retomar algo o sea no es que no por supuesto justamente si 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 bueno en ese sentido yo hice lo mismo o sea yo dije estaba en el estudio publicitario y dije bueno renuncio me quiero dedicar a otra cosa no tenía un plan y que yo dije bueno me parece que mi fuerte es este me voy a ir bien haciendo esto y que se yo me podría haber podría haber salido mal por suerte no pero pero te das cuenta que cuando es algo que a vos te gusta no te puede ir yo pienso que no te puede ir mal o sea si vos me decís puede ser que por ahí no te hagas millonario porque decís bueno voy a hacer muchísimo dinero pero pero haciendo lo que te gusta no creo que de alguna manera creo que es la clave de todo porque es más que todo en el arte o sea creo que no creo no duro que alguien que haga algo que en una profesión sea dentista sea que tenía el doctor arquitecto sino más lo que haces creo que eso es lo que te convierte en más una carrera en encontrar que es lo que vos disfrutás y la única forma de ver que es lo que disfrutás también es ir probando ir probando esto no me gusta esto sí esto no además uno no siempre es el mismo creo que uno también va se va renovando y va cambiando pero creo que lo más importante es tratar de conocerse y eso no es no es un día para otro eso eso son todos los días eso es conocer es lo que te puedo decir bueno fue una charla muy interesante y positiva eso hoy en día es muchísimo bueno 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 espero que me gustó también de verte después de un tiempo también bueno agradecerte que la posibilidad de bueno de que estuvo muy bueno el curso que cuando no sabía bien qué hacer porque estaba cuando empezó el curso de cibre hace 10 años atrás sí no había bien qué hacer pero me gustó lo de cuando hiciste la charla y mostraste muchas cinematografías 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 cinemáticas de videojuegos de cómo se llama de películas y demás eso de entusiasma realmente te muestra los lugares los espacios donde podés trabajar y creo que allá de enseñar técnicas de bueno dónde queda cada botón y qué se hace con cada botón o qué puedes hacer sino lo que rescato del tipo el tipo de laburo que vos haces es el el de ¿cómo te puedo decir? el de estimular de alguna manera el de darle un horizonte las posibilidades a una persona que quiere estudiar arte de alguna manera que llegas a mostrar la versatilidad de las cosas que puede llegar a hacer que todo depende de cada uno que es una herramienta pero que uno vaya a buscar cómo complementarse sino también bueno sacar fotos dibujar modelar cómo complementarlo con otras cosas no solamente el programa sino uno que vaya buscando un montón de cosas y que uno también se inspire que busque cosas en las que uno pueda identificar que pueda encontrar en sintonía y que también encuentre dentro de lo que es el programa una profesión que tenga una salida laboral de alguna manera que es la duda que yo tenía cuando yo me puse a dedicar el arte digo a estudiar el arte me decía ¿cómo puedo convertir este el ser artista creo que está buenísimo este curso porque de alguna manera le empiezas a dar formato a esa a esa profesión que uno se puede dedicar ¿no? bueno Pablo te arezco mucho tu tiempo tu este tu predisposición a contarnos cómo cómo fue tu carrera cómo es tu carrera porque esto es un desarrollo que que es muy interesante conocerlo sí y y bueno nada este yo estoy súper contento porque hacía mucho que quería hacer esto bueno mucha energía y y es genial es genial yo también me llevo mucho de de esto que hablamos a mí me sirve también eh y lo cierto es que hice todo esto para responder a mis preguntas personales no me tiré está bueno tener este espacio está bueno que uno que pueda intercambiar experiencias yo también eh conocer las tuyas dentro de lo que es la docencia también lo que es la industria este lo que sucede acá en argentina como cada uno debe tener una visión totalmente diferente pero también uno escucharse y y bueno sobre todo contar historias para alguien que quiere empezar a estudiar CGI que bueno que siempre vamos a encontrar con todas las profesiones que están y que bueno, está cuestión en uno en saber poder seguir adelante hay que hacer una vez que empezás después ya te das cuenta de todo lo que hiciste todo lo que caminaste así que bueno, nada a todos los que van a empezar si vas a hacer cursos por tu cuenta espero que en algún momento saques tus cursos de ZBrush o de Render que bueno, que los chicos que te sigan y que aprendan con vos que doy fe de que sos muy claro para enseñar que seguís a los ritmos de cada uno y que te detenés en cada uno de las posibles potencialidades que puede dar cada uno que las acompañás y que bueno, que a mí me sirvió de mucha ayuda y yo estoy de alguna manera donde estoy de alguna manera gracias a que bueno tuve la posibilidad de aprender ZBrush que es una herramienta más pero que te permite muchas oportunidades laborales y que bueno, gracias a vos te agradezco por haberme haber enseñado pero por favor bueno, hasta aquí llegamos muchas gracias por todo Pablo un abrazo Diego que sigas bien de nada, igual nada, ese fue el corte de la grabación ahora espérame que pongo justamente corto la grabación detener detener y y Gracias.